Ahora sí, por acá, por mi lado izquierdo, por mi lado izquierdo, ¿dónde se encuentra el grupo más alegre? Arriba, 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 je, 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 así no basta, así se goza, así se goza. Ay, 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 ay Arriba, 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 eh, 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 eh ¡Está bonito! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta! Nos iguales hemos tomado, nos iguales hemos tomado ¡Ay, tú primero que has chupado! ¡Ay, vos primero que has chupado! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, cuando quieran me pedir! ¡Ay, cuando quieran me pedir! ¡Ay, todos me querían pensar! ¡Ay, todos me querían pensar! ¡Uy, ay! ¡Japate, zapate, 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 zapate! ¡Ay, todos me querían pensar! ¡Y, todos me querían pensar! Ay, eso me quieres quitar, ay, eso me quieres quitar Ay, cuando vengo no te vengo, ay, cuando vengo no te vengo Ay, hasta rampa lo que vengo, ay, hasta rampa lo que vengo Ay, cuando vengo, cuando vengo, cuando vengo Ay, cuando vengo, cuando vengo, cuando vengo, cuando vengo